Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos el tercer episodio de la serie, la creación en el corazón del mundo. Rodeada de lujos, entre los Grisha, Alina inicia su entrenamiento. Los Cuervos, Gaz, Inesh y Jesper se preparan para un viaje muy arriesgado. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestra quinta emisión. El episodio de hoy causó gran furor entre los fans, ya que tuvimos ahí un animalito que no veíamos venir y que ahora todos amamos. Milo. Sí, definitivamente la mejor parte de este episodio, pero ya hablaremos de él más al ratito. Y este episodio comienza, lo primero que vemos es Alina en su habitación y llega Genia, que Genia es uno de esos personajes que todos estábamos ansiosos por ver. Es de mis favoritas. Creo que ya lo decía por allá de nuestros primeros episodios. Amo a Genia, me fascina su personaje, me fascina su desarrollo a lo largo de toda la saga, no nada más en la trilogía original. Y estaba súper emocionada por por fin ver a Daisy ya en personaje. Y wow, no me decepcionó en lo absoluto. Esta entrada que tiene desde la presencia, su voz, la manera en la que se, en la que actúa. Sí, todo, todo, todo en ella me fascinó. A mí también. Y cada vez que vuelvo a ver el episodio, creo que ya van para las cuatro veces que lo veo. Quedo más encantada con ella. Fascinada. Su presencia de Genia a la perfección. Así que creo que un gran aplauso para Daisy Head porque me encantó. Y todos están muy contentos con su representación. He visto muchos comentarios ahí por Twitter pidiéndonos como que más reconocimiento hacia la actuación de Daisy Head y 100% de acuerdo. Me encanta. Aquí tiene todo el reconocimiento que necesita. De verdad que sí. Y pues esta escena me gusta muchísimo como te explican de inmediato el papel que va a jugar ella en la vida en la vida de Alina. Desde el verla entrar con su kefta pues entre beige y dorada que de inmediato pues si pones atención puedes asociarla yo creo a los mismos colores que utiliza la servidumbre en el palacio. Y pues sí es algo que vamos a ver que va a tener bastantes repercusiones en su en su personaje. Este este hecho de no poder usar una kefta de los pues los colores que ya habíamos comentado no de los Grisha. Sí desde su entrada vemos ese papel que va que va a jugar y la relación con Alina vemos cómo se entendieron rápidamente. Cuando Alina digamos detiene a la servidumbre de los servientes que le estaban hablando mal de ella y así. Vemos que eso a Jenny le causó mucha gracia y como que hicieron click desde el inicio. Eso me gustó y me encanta su relación. Espero que si nos dan más temporadas tener más temporadas para poder pues ver la evolución de esta relación de cómo su amistad sigue creciendo con algunos altibajos por ahí pero cómo se va formando. Y vemos cómo entonces Jenny empieza a preparar a Alina para su presentación con el rey y ya que la prepara vemos una demostración de los de los talentos de Jenny. Cómo hace su cabello más lustroso más brillante. Cómo le explica también de que pues aunque Alina apenas sepa que es Grisha pues ha sido Grisha toda su vida y como Jenny desde muy pequeña demostró estos talentos. Eso me pareció muy importante porque a veces o por lo que vemos no que los las pruebas de los a los niños se los hacen a cierta edad como que un poquito más grandes y a Jenny desde más pequeña demostró que tenía un gran talento. Sí, así es. Y wow, creo que me gustó muchísimo esa demostración que hace de sus habilidades como confeccionadora. Me gusta mucho esta explicación que le da a Alina sobre pues digamos que lo especiales o raros que son los confeccionadores dentro del mundo Grisha porque realmente no es algo, no es una orden que se vea muy a menudo entre entre los mismos Grisha y que de hecho es algo que en los libros pues sí difiere un poco, ¿no? La serie contra los libros porque en los libros ella era la única confeccionadora hasta muchísimo tiempo después que deciden comenzar a entrenarlos a todos en estos en estos aspectos porque al final de cuentas pues es como que hay en un área medio pues medio gris entre los sanadores y esta habilidad específica que tienen ellos de manipular la apariencia física. Sí, creo que cae un poco entre los sanadores y los duras porque por aquello que pueden manipular materiales vemos que manipula unas hojas de unos pétalos de flores, unas piedras, entonces este punto que está como intermedio entre ambas órdenes me parece muy interesante que lo pudieran representar y también como los motivos por los cuales la hicieron no la única pero sí un poco rara la orden. Creo que tiene que ver también del hecho que juntaron la línea de Nina y Matthias aquí que cambiaron un poco esos tiempos de cómo se dan en los libros ya que esto tiene que tener repercusiones más adelante. Algo muy importante a notar en esta escena es el comentario que le hace Jenny a Alina acerca de pues ella conoce como decías ahorita sus poderes desde muy chiquita pero hace la mención de que el general Kirigan la regaló y utiliza expresamente esa palabra la regaló a la reina desde sus 11 años que es la razón por la que decíamos ahorita pues usa los mismos colores que los hirvientes, este color beige y pues es algo bastante importante en su personaje que me da mucho gusto que le hayan dado como este espacio a esa mención específicamente. Sí, me llamó la atención igual como lo dices y me gustó que lo incluyeran porque es algo importante que va, que impacta, que impacta a la historia de Jenny. Y otra cosa que me llamó la atención es el comentario que es sobre la reina y sobre ella acerca de cómo ella puede ser un Grisha de una orden digamos rara, poco común. Especial. Ajá. Sin embargo, pues no la hace tan importante como a la invocadora del sol. Sí, pues después de todo Alina es esta Grisha legendaria que han estado esperando por tanto tiempo y llama la atención ese comentario que le hace, ¿no? De la reina, a la reina no le gusta ver como... Grietas. Grietas en su porcelana. Sí. Que pues ya veremos ahorita el trato que tiene la reina con Alina cuando se presenta ante ellos. Que de hecho pues nos lleva, ¿no? A esa ya, pues ya vimos a Jenny ayudando a Alina a arreglarse. A Alina pues este, con este nerviosismo de yo no puedo presentarme ante el rey. Apenas tengo un día de ser Grisha. Pero pues ya la vemos al final con este uniforme. Pues se supone, ¿no? Que es un uniforme del ejército. Pero la vemos como en una falda verde con su abrigo sin manchas de lodo. Completamente limpio. Y este velo tan extraño que veíamos desde el trailer que no nos explicábamos. Decíamos... ¿Qué es eso? La lámpara. Hasta memes lo hicieron. Ya por fin nos dieron una explicación de por qué le pusieron este velo. Pues era para que no se revelara su rostro hasta que el rey la pudiera ver, ¿no? Y es importante como Alina se pregunta, oye, pues a lo mejor tendría que estar en una kefta. No voy a ir a ver al rey porque no me ponen ya en una kefta de los Eterialki. Y lo que le dice Jenny a de, no, no, o sea, primero el rey tiene que ver como parte de su ejército. Y esta mención que hace de el rey va a querer tomar como crédito por tu hallazgo. Sí, me gustó mucho cómo hicieron eso. Esa explicación de cómo funcionan las cosas. Que cuando se encuentran con Kirigan, justo cuando van a ver al rey, le explican, ¿no? Que aunque él sea el general y él sea quien, digamos, comande a los Grisha, al final de cuentas el rey es el rey. Y necesita tener la bendición del rey y su autorización para que Alina pueda entrenar ahí y pueda formar parte del segundo ejército ya formalmente como una Grisha. Así es. ¿Qué te pareció la escena en la que ya se presenta el rey? Que ya habíamos visto un poquito en el teaser y en el trailer, pero ahora sí ya verla completa y con todos los Grisha alrededor, escuchar hablar al rey y a la reina dirigirse a Alina. ¿Cuáles fueron como tus primeros impresiones de esa escena? Sentí que estaba en el libro. No sé si te pasó lo mismo, pero es casi completamente como me lo imaginaba. Esa interacción que hay entre Alina y Kirigan, esa atracción de la que ya habíamos hablado, se siente, es como que es súper palpable en esta escena. El trato de los reyes de Selina con un poco de, no sé, desprecio o... Debo decir que la actuación del rey, digo, de por sí en los libros lo odiaba. Y aquí con unas pocas palabras ya me hizo odiarlo. Digo, testamento de lo buen actor que es el actor que interpretó al rey, pero ya desde esas primeras palabras fue de, oh, no, vete, por favor. Sí, completamente. Y la reina igual. La forma en que se trata de referirse a Alina o de dirigirse a ella también fue como que, oh, no me agradas. Sí, sí, sí. A mí también se me hizo bien de muy mal gusto. Y me da mucho gusto que ver como que a esa Alina que le respondía de, pues no hablo Shu, o sea, trátame, trátame como soy, soy de aquí de tu mismo país. Cosa que la verdad se me hizo, digo, yo también si hubiera estado en el lugar de Alina y no hubiera dicho de que, ¿a poco no te dijeron que soy de aquí? O sea, traigo el uniforme de tu ejército. Sí, o aunque se vea Shu, al final de cuentas creció en Ravka. Es de Ravka. Entonces, esta parte, ¿no? De la discriminación y el racismo que se presenta durante toda la vida de Alina y lo vamos a seguir explorando en los siguientes episodios. Entonces, esta escena cuando se presenta ante el rey me pareció muy bien lograda con los cambios, como mencionábamos, que se hicieron en la historia en general, pero me pareció excelente. Y me encantó el ver ya como a toda la corte, a los Risha de fondo, esta mirada que hace Alina hacia atrás cuando la reina le pregunta, ¿y qué eres? Y ella voltea y viendo todo es como encontrarse. Ajá, tratando de como de buscar ayuda. O sea, es como cuando te preguntan algo en un examen y buscas a tus amigos de que alguien me sople la respuesta o algo así. Y sabes que algo que noté y que me llamó mucho la atención en esta escena, cuando leíamos los libros se notaba o hacían mucho énfasis en la división que había entre las mismas órdenes de los Risha. Como que siempre iban los eterialki con los suyos, los corporalki con los suyos y los fabricadores con los suyos. Y acá no, ya tenemos en esta serie como a todos mezclados. Cuando venían bajando las escalinatas, los tenemos a unos platicando con otros. Entonces sí me gustó mucho ver como ya un poquito más de esa integración. Y bueno, después de esa presentación masiva del poder de Alina y de ver la reacción de los reyes, creo que de mis momentos favoritos de toda la serie fue ver el cameo de Libra Dugo. ¿Qué momento tan especial ha de haber sido para ella? Digo, de por sí no. Los videos que habíamos visto ya en los últimos días de cuando tuve la oportunidad de ver a los actores por primera vez en sus vestuarios y estas reacciones tan emotivas. Y ya nos habían hecho saber desde meses anteriores que iba a tener un cameo. Pero se me hizo tan bonito. Sentí así como que se me ensanchaba el corazón de verla ahí. Y realmente digo, Lee no es una actriz. Puedes ver desde toda su cara brillando y este orgullo con el que abraza a Alina. Me encantó esa escena. Lloré. Lloré en esta escena. Te dio emoción. Me dio mucha emoción. Sentía como, wow, o sea, ¿qué debe estar sintiendo Lee en este momento? De estar en el set de filmación, ver el mundo que ella construyó en su mente, que está ahora materializado y puede verlo como literal en carne y hueso a través de los actores. Me encantó. Vi su cara, como dices, su rostro brillando, feliz, gozando este momento tan especial. Y sí, sentí, me conecté con ella y... No, lloré. Lloré desde el principio. Sí, sí, fue bastante emotivo. Muy bonito verla ahí. No es algo que muchos autores tengan el privilegio, no, de poder formar parte de sus mismas adaptaciones de sus trabajos. Entonces, pues me da mucho gusto que le hayan dado esa oportunidad. Completamente feliz por ella y ojalá, si nos dan más temporadas, pueda tener otros pequeños cameos por ahí. Sería muy especial seguirla viendo. En el taller de los fabricadores, de repente, Lee, de fondo. Sería muy especial. Sí, definitivamente. Sobre todo tú, que eres una Durast. Perteneces a esa orden. Y pues bueno, en este episodio es cuando ya vemos por fin a Alina, después de esta aceptación del rey, ya la vemos con su kefta azul con dorada. Bellísima la kefta. Sí, incluso noté que era de una tela distinta a las otras. Creo que ya habíamos hablado que había keftas como para diferentes situaciones. Las de gala, las de entrenamiento, las de batalla. Sin embargo, vemos que Alina siempre trae, o pues sí, durante varios episodios que la vemos con su kefta azul, solo tiene una kefta azul. De este mismo material que se ve como seda. A diferencia de cuando la vemos junto a Nadia y a Marie, vemos que sus keftas se ven de lana. Y se ve más, ajá, se ve más brillosa la de ella. Sí, se ve otro tono de azul incluso. Entonces, se me hizo interesante. No esperaba verla destacar de esta manera, como que en el material, como si esperaba que tuviera su kefta de lana, su kefta de seda, etc. Entonces, se me hizo interesante y como que una forma de destacarla, que sí, no esperaba, pero me gustó mucho la kefta. Los detalles se notan. El cuidado que tuvieron con los vestuarios, desde el día uno lo dijimos, y se sigue notando esta tensión. Y pues justo en esta primera aparición que tenemos de Alina con la kefta, nos encontramos a Marie y Nadia, que van a convertirse, pues, en... Junto con Jenny, I creo yo, de sus mejores amigas, ¿no? Dentro del pequeño palacio. Que la llevan a este primer día de entrenamiento, de combate con Botkin. Que la verdad estaba muy emocionada por ver estas secuencias. Me hubiera gustado ver más de los... Más montajes del entrenamiento con Botkin, porque era de las partes que más me gustaba leer en los libros. Pero bueno, se entiende que, pues, por el tiempo limitado y la cantidad de episodios que tenemos, pues, obviamente no es algo en lo que se pueda indagar mucho. Pero este despliegue de poder de Soya enfrentándose a Alina... ¡Wow! ¡Wow! Me quedé sin palabras. Sí, creo que tienes ahí a una Soya, pues, bastante... ¿Impulsiva? Impulsiva, iba a decir todavía medio arrogante. Creo que, digo, a estas alturas, claro, vamos a ver a Soya, el personaje de Soya todavía en esa... Pues, esa versión de ella, ¿no? Todavía en la que está con esa actitud de superioridad hasta cierto punto. Y como la misma Nadia y Mary me parece que es quien menciona que él, pues, está como celosa, ¿no? De que el general esté dando toda esta atención cuando, pues, nos dan a entender que Soya solía ser la favorita. Sí, creo que también viene de esta parte de celos, como lo mencionan Mary y Nadia, que está, pues, sí, celosa de Alina por recibir esta atención y que también exploraremos en los siguientes episodios cuál era la naturaleza de su relación con Kierrigan. Que me pareció interesante también que lo metieran aquí, ya que en los libros, al menos en la trilogía, no tenemos esta información de qué tan cercana era con Kierrigan. Si no lo sabemos, creo que hasta el rey marcado o hasta World of Wolves. Así es. Entonces, me gustó que lo integraran, ya que nos permite conocer con mayor profundidad a los personajes. Que sí, no esperaba esto. Sabía que iban a profundizar un poco más en las, en, pues, en las historias de los otros personajes. Sin embargo, no, no, no esperaba que, como que nos soltaran todo, ¿no? Me gustó cómo lo, cómo lo hicieron y cómo, incluso cómo regañaron a Zoya, me pareció. Sí. Su reacción. Sí, de hecho, no, no esperaba ver eso como a Botkin enojado y siempre dándole la preferencia. Que, que pues te hace, te hace pensar un poquito así como, bueno, la está regañando por el hecho de haber atacado de manera tan impulsiva a Alina por ser la invocadora del sol o se pondrá igual de estricto con, digamos, esta actitud antideportiva, digamos, de alguna manera en cualquier combate. Pero, digo, hasta cierto punto creo que fue una reacción natural. Digo, Zoya la estaba provocando y Alina viene y la golpea por la espalda. Pues yo también hubiera reaccionado de la misma manera, creo yo. Sí. Y, y pues, vemos aquí a esta Alina noqueada que tiene esta visión del ciervo nuevamente. Que, pues bueno, para los que ya vieron la serie completa y quienes están familiarizados con los libros saben la importancia, ¿no?, que tiene este ciervo. Que es un cambio relativamente importante en la serie. En los libros realmente Alina no tenía, pues, conciencia alguna de la existencia del, del ciervo hasta que comienza a aprender acerca de los amplificadores. Y acá ya vemos como que trae esta, pues, estas visiones. Incluso le cuenta a Mal en sus cartas. Las estoy soñando otra vez con, con el ciervo. Que creo que viene a caer, la verdad es que no sé qué tanto me agrada el hecho de que me tiran estas visiones porque siento que cae mucho en, en esta idea de, de la elegida. Que, que bueno, pues al final de cuentas la historia de Alina cae dentro de esa, esa temática. Pero, pero sí, siento que es de las poquitas cosas que, que me dejaron como, pues, lo hubiera omitido. No lo sé. A mí también me sorprendió. No puedo decir que estoy 100% satisfecha. Sin embargo, cuando vemos el libro y que todo lo tenemos dentro del monólogo interno de Alina, siento que sí tiene sentido que lo, que lo veamos. Estas, estas, digamos, conexión que tiene con el ciervo. Eh, ya que en los libros, a pesar de que no están esas, este tipo de visiones, por lo menos no, no tan pronto en, en su, en su vida, sí sabemos que ella siente que hay algo que ha, como guardado, que ha reprimido, que después entendemos que es, es este poder, es su, su poder de invocar el sol. Y creo que lo trataron de, de... Traducir. Ajá, traducir. De poner en un, en un elemento visual la forma en la que Alina sentía que había algo más con lo que tenía que conectarse y no, no lograba entender qué era. Yo siento que por eso lo hicieron. Es mi perspectiva de, tal vez, es la forma más, eh, gráfica de traducirlo al medio de televisión. Y demostrárselo a la audiencia, así, de ya irlos como familiarizando con este elemento que, que va a cobrar tanta importancia en, en episodios futuros. Así es. Y, pues, en la misma temática del, del siervo, vemos a Alina en la biblioteca, investigando, pues, precisamente acerca de, de esto, ¿no? Y, y es, es la primera, pues, no, no, más bien, no es la primera acercamiento que tenemos a los amplificadores, pero es como una explicación un poquito más extensa, que vemos al Aparat, a este asesor espiritual del rey, que por alguna razón está en la biblioteca del pequeño palacio y se encuentra a Alina y comienza a hablarle y a darle más lecturas acerca de estos amplificadores y del, el conocido Grisha, a Forjador de Huesos. Me, me gustó esta, esta interacción. Igual, en los libros es diferente este acercamiento que tiene el Aparat con Alina. Sin embargo, la forma en que lo conectaron me pareció bien y no esperaba como tanta información de los amplificadores tan rápido, pero sí se me hizo interesante. Y el hecho que le diera también el libro de la vida de los santos al final de esta conversación que tiene, me pareció un buen detalle porque así tal cual pasa en los libros, ¿no? Él le da este libro, le dice que lo estudie, que va a ser importante para ella. Ahí sí difiero un poco contigo. Yo sentí, digo, sí lo sentí un poco pronto el que tuviéramos ya toda esa información sobre los amplificadores, pero creo que cae en la línea de lo que hablábamos hace un par de episodios sobre el, como el ritmo que lleva la serie. Creo que es un tema bastante importante que pesa muchísimo en la trama y en el desarrollo del personaje de Alina. Creo que se le debió haber dado un poco más de énfasis a esta explicación, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con el universo porque sí me han llegado comentarios de amigos que, pues, nunca han leído los libros preguntándome sobre todo de esto, de que, oye, pues, no terminé de entender como la lógica o cómo se crean estos amplificadores, qué son, etcétera. De por sí creo que es algo que cuando yo leí los libros me costó bastante trabajo también terminar de comprender, de, a ver, o sea, los creó un Grisha y luego viene otro y lo tiene que matar. O sea, siento que es algo a lo que a lo mejor sí se le debió haber dedicado un poquito más de tiempo para que los nuevos espectadores, sobre todo, pudieran comprender la gran importancia que tienen en la trama. Sí, estoy de acuerdo en eso. Yo sentí que fue mucha información precisamente porque no teníamos, digamos, información previa. Creo que en los libros nos va como dando poco a poquito, ¿no? Nos decía que veía que algunos Grishas traían estas piezas estilo accesorios o joyería que eran amplificadores. Ella había escuchado un poquito más. Como que era un tema más común entre la gente, incluso entre los Otskasatje. Entonces sentí que fue como mucho de golpe sin tener nada previo. Sí, es verdad. Sin que nos soltaran algo en los capítulos anteriores. Porque de hecho lo único que habíamos tenido como algún vistazo a estos amplificadores fue a Soya en el primer episodio. Primero o segundo episodio, no recuerdo muy bien, pero que tiene su amplificador ya fundido en su muñeca, ¿no? Pero realmente sin esta explicación, pues no lo vas a lograr captar. Y creo que incluso con esta explicación va a haber gente que a lo mejor vuelva a ver los episodios y todavía no alcance a visualizarlo porque también el amplificador de Soya es una cosita muy chiquita dentro de su muñeca y se ve en un par de segundos nada más. Entonces sí, ojalá pues si nos dan una siguiente temporada pues se amplíe un poquito más el tema. Porque al final de cuentas es parte del alma de estos libros. Es parte de todo este viaje que van a tener para buscar el resto de los amplificadores. Es como la columna vertebral de la historia. Definitivamente. Quisiera pensar que nos han dejado como este gran incógnita, sobre todo para las personas que, como dices, que no han leído los libros, se están introduciendo apenas en este mundo, como para profundizarlo en las siguientes temporadas. Como que un camino abierto, esa duda para que quieran seguir viendo después. Sí, sí, sí. Porque como dices, es la columna vertebral y sabemos que lo que sigue es buscar pues otros amplificadores. Entonces estoy con la expectativa también de qué va a pasar, que nos cuenten más. Sobre todo que es algo más detallado, ya que incluso nada más en la trilogía sabemos que más adelante en los siguientes libros de la saga, pues se necesita más información y nos revelan muchas más cosas sobre los amplificadores. Claro. Y dentro de esta interacción que tiene con el Aparat, vemos que la acompaña hasta la choza de Bagbar. Y algo que le dice es súper importante. Dice, como el pueblo le tiene envidia o resentimiento a los Grisha, ya que los Grisha no sufren, pero creo que tú has sufrido y sufrirás más. Entonces, eso sí se me hizo bastante fuerte y nos deja también como por qué le dice eso, qué es lo que él sabe que Alina no sepa, qué intenciones tiene, es un personaje bueno, es malo. Nos revela un poquito de su carácter. Sí, este personaje tan misterioso que es el Aparat, que nunca terminas realmente de comprenderlo por más que lees y lees los libros. Y por fin conocemos a Bagra. ¿Qué te pareció su primera aparición? Tengo que decir que cuando leía los libros y hablaban acerca de su cabaña, choza, pues acá lo vemos que casi parece una cueva. Sí me lo imaginaba, o sea, el verlo ya en la serie fue como ver lo que yo veía en mi mente cuando leía los libros. Yo sí me imaginaba la choza diferente, tenía una idea más como una choza, así como una cabañita, una referencia así de, tenía como en la película Brave, Valiente. Ah, sí. Hay una bruja y tiene una choza la bruja, así me imaginaba la choza de Bagra. Esa era mi referencia en mi mente, entonces sí difiere de lo que vemos en la serie, pero me gustó porque se ve un espacio más amplio, como que realmente vive ahí. Y algo que le dice Bagra que también llama la atención y se va a estar repitiendo es, le dice otra vez, ¿qué eres? ¿Dónde está el resto de ti? Sí, eso se me hizo interesante. ¿A ti qué te pareció? Sí, Bagra desde un inicio como picándole a Lina en donde más le duele, donde sabe que la va a hacer reaccionar o no, porque al final de cuentas, pues ese es el trabajo de Bagra, el ayudarla a sacar a relucir este poder que pues a Lina todavía no tiene la capacidad de, pues de convocar por cuenta propia. Sí, ese es el trabajo que tiene Bagra. Vemos que Bagra la cuestiona, que le trata de sacar a este otro lado de Lina como más alerta, más lista para la pelea, la cuestión de quién eres, dónde estás tú de ti, dónde perteneces, y vemos que a Lina sí está dispuesta a contestarle. Vemos esta Lina, la misma Lina que vimos en su interacción con la reina, que le responde como con algo de autoridad y a la defensiva, se podría decir. Y Bagra le pone este cuestionamiento, o sea, ¿quién eres? ¿qué eres? Y es cuando Lina ya entra en duda y responde a la invocadora del sol, pero más como pregunta que como afirmación. Sí, sí, como que no está completamente segura y está como repitiendo, ¿no? Lo que le han venido diciendo en los últimos días desde que descubrió este poder. Y sí, digo, Bagra va a tener un papel importantísimo en el desarrollo de Lina como invocadora del sol, porque es ella quien la lleva realmente a encontrarse a sí misma, a darse cuenta de que ese poder realmente le pertenece y de que no necesita de alguien más para poderlo sacar a relucir. Porque en estos momentos todavía tenemos a una Lina completamente dependiente del general Girigan para poder convocar. Y a través del entrenamiento de Bagra es como se va fortaleciendo en este nuevo poder. Y una Lina dependiente para invocar su poder, pero también creo que es una Lina dependiente emocionalmente tal vez de lo que le diga a nosotros y de estar siempre esperando a Mal. Esperar que Mal le responda, que esté ahí, o como que le dé esa seguridad que ella necesita. Entonces, vamos a ver, como dices, la importancia de Bagra en este viaje que tiene Lina para poder reclamar su poder, por así llamarlo de alguna manera. Y algo que me llamó mucho la atención fue que justamente después de que tenemos esta escena de Bagra entrenando, o este primer encuentro de Bagra con Lina, lo siguiente que vemos de Lina es, pues la vemos ya en esta como cena, en las tres mesas en donde vemos a las tres diferentes órdenes de los Grisha, la vemos junto a Mary y a Nadia, quienes le preguntan que qué tal había estado su entrenamiento con Bagra. Le dice, pues, que estuvo, fue un inicio prometedor, ¿no? Y me parece que fue Nadia quien hace el comentario de que ella al inicio no podía tampoco convocar y que fue gracias a como ese entrenamiento súper duro y pesado por el que las hace pasar Bagra que pudo realmente lograr convocar su poder. Si mal no recuerdo, la verdad es que hace ya tiene rato que leí la trilogía, pero si mal no recuerdo, a Lina escondía mucho el hecho de que no podía convocar, como que se sentía, pues ya de por sí estaba completamente alienada del mundo que conoce y luego en medio de gente que pues no conoce, gente con un montonal de poder, gente que veía a cada rato hacer, pues ir, sacar a relucir todo ese poder que tenían y ella siento que se sentía como apenada o tal vez nerviosa de que se fueran a enterar o que fueran a pensar que era un fraude, ¿no? Por el hecho de no poder convocar su poder por sí sola. Así es. Y acá pues vemos que estas dos chicas ya tienen ese entendimiento de que ella no puede convocar todavía o que a lo mejor no sabemos hasta qué punto saben que no puede convocar, pero ya hay como esa especie de explicación entre ellas, ¿no? De que esa es la razón por la que está entrenando con Bagra. Y me pareció interesante, como mencionaban las chicas, es eso, que todos los grishas del pequeño palacio tienen que pasar por Bagra. Ella es quien nos ayuda precisamente a poder convocar este poder sin la ayuda de un amplificador humano, que es lo que Bagra le trata de explicar a Lina y a Lina dice, ah, pues eso no existe. Ah, pues acaso tú eres la experta, le contesta a Bagra. Entonces esa duda que nos meten ya con más información de los amplificadores precisamente, se me hizo interesante que todos tienen que pasar por esto. Es un proceso parte del entrenamiento general de los grishas. Y vemos en esta escena en la que están todos, vemos cómo hay esta división de las órdenes. Cada orden tiene su mesa. Sí, que de hecho me pregunté, digo, porque no es como que veamos muchas mesas por orden, vemos una sola mesa. Y sí me pregunté, bueno, pues, ¿quiénes tienen como el privilegio de poderse sentar ahí, no? A lo mejor los de más alto rango o quienes ya tienen más tiempo entrenando. Que de hecho era algo que me ponía a pensar en estos días. Me hubiera gustado ver en el pequeño palacio, pues sabemos por los libros que entrenan niños desde chiquitos, es como una escuela. Y creo que me hubiera gustado ver como esa población tan diversa en edades y el que dieran como este mayor entendimiento de que realmente es una escuela y que se van entrenando desde chiquitos. Pero bueno, igual y ya más adelante podremos verlo. Quizás sí nos dan un poco más de temporada si tenemos más momentos en el pequeño palacio. Sí, me hubiera gustado ver eso también. Especialmente en la hora de las comidas, porque recuerdo que en los libros sí mencionaban como que el salón era muy grande y había muchas mesas, que igualmente se dividían. Pero no sé, tal vez fue algo en mi cabeza y así lo dejé grabado, que había muchísima gente, muchísimas mesas. Entonces sí me causó un poco de ruido que fueran solo tres y que fuera tan poca gente que solo están sentados de un lado de la mesa y así el centro está vacío. Pero sí vemos que hay cierto tipo de convivencia, a pesar de que están divididos, que ahí se gritaron, que se pasaban la sal y los vendavales con un soplo de aire, ¿no? Mandaban ahí el salero a otro lado. Sí, me gustó muchísimo ese detalle. Y pues la línea de Alina en este episodio termina con Alina en su recámara escribiéndole una carta bastante emotiva a Mal, ¿no? Hablándole acerca de estos conceptos que se decían el uno al otro o que esos conceptos de los que Mal le hablaba del norte cardinal y el norte verdadero. Mencionaba ella que el norte cardinal era el norte que vemos en los mapas, el que nos marca una brújula y el norte verdadero es donde tienes tu hogar y que él siempre había sido su norte verdadero. Algo la verdad que sí me hizo muy bonito. Siento que este concepto del norte verdadero creo que es parte de lo que afianzó ese lado de Lucero que no quería que le agradara a Mal. Pero ya por fin la serie terminó como de convencerme de estos dos. Yo te dije. Yo te dije que esa serie iba a traer a muchos Mal stans. Así es, así es. Y que por cierto, como nota al margen, tenemos mucha ausencia de Mal en este episodio. Solamente lo vemos en flashbacks de cuando Alina está peleando. Cuando Botkin le pregunta que si tiene entrenamiento y lo vemos ahí como medio entrenando a Alina en sus poses de pelea y en sus movimientos. Y luego en estos flashbacks que tiene Alina durante las cartas. ¿Qué tengo que decir? Una pequeña queja que tengo sobre estos flashbacks. Siento que se abusó un poco de flashbacks. Creo que revivimos muchos momentos una y otra vez durante estos primeros episodios cuando a lo mejor pudieron habernos dado escenas nuevas. Si bien a lo mejor del mismo pasado de ellos, pero como que darnos contenido nuevo. Pero siento que una y otra vez veíamos, por ejemplo, la misma escena del pradero. Que entiendo que es como para reforzarnos esa unión, ¿no? Que tenían ellos dos. Pero ya llegaba un punto en el que yo decía. Bueno, ya vimos esto y me estás quitando como minutos. Los poquitos minutos que quedan del episodio para ver algo que ya vi. En tan poquitos episodios que teníamos, pues sí me hubiera gustado que se aprovechara un poquito mejor. Estoy de acuerdo. Creo que me falta contar en cuántos episodios vimos esta misma escena de ellos corriendo por la pradera, pero me atrevería a decir que en más de la mitad sí los vimos. Sí se abusó un poco de esto. Igualmente, como mencionas, se entiende que quieren reforzar la idea, pero dos, tres veces era suficiente. No, no tanto. Y es algo que he visto también en otros comentarios en redes. Incluso ya hicieron como memes al respecto, me parece. Sí, creo que algo que no nos gustó que se tomara este tiempo que se podría aprovechar en otra forma, en otra cosa. Contarnos algo más de la historia y no solo reforzarnos esta misma escena. Pero pasando a otros temas y a otros personajes, este episodio nos trajo la introducción de dos personajes que moríamos de ganas de ver, Nina y Metayas. ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué no opinas? Opino todo. Mi corazón late por Helmick. Me encantó, me encantaron. La química que tienen Daniel Galligan y Callahan Skuckman es increíble. Me gustó mucho la forma en que nos presentaron a los personajes. Que primero vemos a Nina y cómo se relaciona su historia con los cuervos, que ya llegaremos a ese detalle. Pero me encantó su introducción. Este comentario de que Nina es una radical, ¿no? O sea, de alguna forma tenían que sacarla del pequeño palacio. A diferencia de en los libros en donde pues a lo mejor todavía estaba un poco más más joven y todavía era una estudiante. De hecho, bajo el mismo... Pues Soya no era como su mentora. Y acá yo creo que las vamos a tener al mismo nivel precisamente por el tema de las edades. Pero este comentario que hacía el conductor de que Nina es una radical y que sus pensamientos o su ideología era que pues los Grisha deberían de decidir si querían servir a la corona o no. Me gustó mucho. Siento que es algo que a lo mejor no se dice explícitamente en los libros, pero que va bastante con el personaje y con la actitud de Nina. Sí, me gustó mucho que hicieran esta mención. Y va completamente con su personaje. La forma en que la vemos que ya está trabajando como espía, ya está espiando para el segundo ejército. Es perfecto para presentarnos quién es ella, cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades. Porque es hasta más adelante en los libros cuando vemos un poquito de estas cualidades que ella tiene de poder transformarse en su actitud, en su hablar, en otra persona. Sin ser confeccionadora, simplemente era ella con sus habilidades histriónicas. Completamente. Y poder encantar a todos para lograr y sacarle formación que necesitaba para su misión. Eso me encantó. Verla en acción. Verla pelear, porque vimos su escena de pelea que estuvo excelente. Excelente, sí. Que la misma Daniel comentaba que había sido su escena favorita. El poder derribar a estos hombres altísimos que interpretaban a los fjordanos. Me gustó muchísimo también. Sí, estuvo muy, muy... Como que dieron justo en el clavo con la presentación y también la actuación de Daniel Galligan. Fue perfecta. Fue muy, muy bien lograda. Igualmente, lo poco que vemos de Matthias y sus interacciones, vemos esta parte de... Desde el primer momento sientes esa tensión entre ambos. Me acuerdo que una amiga que no ha leído los libros, cuando estaba viendo estos episodios, me mandaba mensajes de ¿qué está pasando entre ellos? O sea, ¿qué tipo de relación van a tener? Y sí, a la fecha creo que ella sigue fascinada con la relación que tienen ellos dos. Pero sí, me gustó muchísimo como la química que veíamos entre los actores fuera de cámara se tradujo por completo a la serie. Y digo, a pesar de estas diferencias que teníamos, por ejemplo, ya en la escena cuando se llevan a Nina al barco, que pues en los libros teníamos que a los Grisha los ponían en jaulas, ¿no? Pero acá en la serie decidieron esta como restricción, digamoslo así, al poder de los Grisha en el que tienen que juntar sus manos o incluso sus brazos, diré yo, porque por ejemplo los poderes de los Vendavales no es tanto que junten las manos, sino los brazos, pero tiene que haber como esa especie de conexión, ¿no? Entre sus brazos para poder convocar su poder. Entonces tenemos a estos Firdanos que pues para poder evitar que los Grisha a los que se llevan los tienen por completo encadenados para evitar que tengan este contacto. Y también, no nada más para esto, sino también para separarla del grupo, ya que en el libro estaba con un grupo de Grishas, ya que aquí la vemos en individual, y se da más esta conversación, esta interacción con Matthias, que en el libro no se da tan profundamente cuando está todavía cautiva en el barco. Entonces este cambio se me hizo muy acertado porque vemos las dos personalidades de ambos, vemos esa rivalidad que hay y ese odio incluso que se tienen uno al otro, odio y miedo. Me encanta la manera, la primera vez que vemos a Nina entrando, o bueno, cuando la llevan ya cautiva en el barco, la primera vez que ve a Matthias al fondo de las escaleras, puedes ver como, híjole, todo su porte, ella endereza sus hombros, levanta su cabeza, y a pesar de que va encadenada, sabes que ella es realmente la que tiene el control ahí. O sea, en ningún momento la vas a ver doblegarse ante ellos. Eso me encantó, y creo que tiene que ver con, obviamente, la interpretación de Daniel, y ella mencionó que para esta parte de la fisicalidad de traer al personaje este porte, ella citaba una parte del libro en la que Nina es descrita, que decía, Nina parecía estar tallada como el frente de un barco, y creo que es lo que ella trató de traer al personaje, y pues nos encantó. Lo logró, sí, 100%. Y todas estas interacciones que tuvo con Matthias durante esta primera etapa de su cautiverio, que nos dan como un poquito más de perspectiva sobre la personalidad y la cultura de los fiertanos, que habla acerca, pues Nina recriminándole, de que así es como tratan a las mujeres, cuando se supone que ustedes las tratan con mucho respeto, y hasta reverencia, ¿no? Porque sabemos que esa es como parte de la cultura del país. Y Matthias devolviéndole esta respuesta de que tú no eres una mujer, eres una Grisha, entonces pues sigue en línea, ¿no? Con todo eso que veíamos en el episodio anterior de los Druskela gritándole bruja a Lina, y tratando de asesinarla. Y sí, creo que aquí es donde se nos da como ese atisbo a cómo los fiertanos tratan a los Grisha, ¿no? Cómo los ven como una abominación, algo que tiene que ser eliminado. Y la misma Nina no comenta acerca de los supuestos juicios a los que someten a los Grisha, de los cuales realmente nadie es declarado inocente. Al final de cuentas, todos terminan con el mismo destino que es la muerte. Si nos revela mucho de la cultura, y también algo que me llamó la atención de esta presentación de los fiertanos en este capítulo, en este episodio, es... vemos cómo están cubiertos en pieles, vemos la piel de un oso, que primero creí que era un lobo, pero no me hacía sentido que fuera un lobo por la forma en la que... Ah, yo también pensé que era un lobo. Sí, pero ya que lo vi más veces, dije, no, no pueden tener un lobo porque para ellos son... sagrados. Entonces, ya viéndolo bien, después de como cuatro veces de ver el episodio y regresarle ese pedacito, vi que es como un oso, un oso polar lo que traen, la piel que traen colgando. Y además de ver toda esta parte de su cultura, vemos también cómo tienen diferentes grupos de ataque dentro de los Yuskela. Cuando en el episodio anterior vemos cómo hay unos camuflados en el bosque, atacando a Lina, este otro grupo tiene otra forma de ataque, vemos que le dieron dinero, pagaron por información y están persiguiendo ya a los Grisha que están ocultos o trabajando dentro de la ciudad. Ya no están en el bosque cazando a una misión en particular, están buscando activamente a Grisha en los pueblos. Y eso me llamó la atención porque cuando nos presentan a Matallas en el libro, esta interacción se da de una manera distinta. Sin darles spoilers, simplemente es diferente la forma en que, en caso que no hayan leído los libros, sea diferente. Y me gustó este cambio porque nos están revelando como de golpe la forma en que ellos operan. Muy acertada la forma en que llevaron a cabo esta adaptación a la pantalla. Y que de hecho, regresándome nada más a un comentario que hice en el episodio anterior sobre cómo no me imaginaba a los Druskela como los veíamos en ese ataque a Lina, esta imagen de estos Druskela que vinieron por Lina creo que se acercaba un poco más a la idea que yo tenía de estos soldados élite. Y hablando de... Bueno, ahorita que regreso ya al momento en el que se llevan a Lina, quería nada más tomarme el tiempo para hacer el comentario de lo mucho que me habían gustado los sets en donde graban las locaciones que agarraron para cada uno de los pueblos. Porque la verdad, personalmente, batalló mucho para imaginarme lugares cuando leo los libros a pesar de todas las descripciones que me puedan dar. Y la verdad es que cuando leía acerca de estas ciudades de Krivirsk y Novo Krivirsk no tenía un concepto bastante claro en mi mente. Me gustó mucho ya poderle dar como esta... pues estos visuales, ¿no? Ya poderlos tener en mi mente para la próxima vez que lo lea. Y pues precisamente hablando de Novo Krivirsk, tenemos ahora sí la línea de los cuervos. ¿Qué fue lo que más te gustó de las interacciones y de las apariciones de nuestros tres personajes en este episodio? Uf, ¿cómo empezar? Hay detalles que me gustaron mucho entre las interacciones de Cass e Inesh desde que los vemos en el carruaje discutiendo si Alina era la invocadora del solo no y Cass decía pues es la supuesta, ¿no? Y vemos que hay una tensión ahí en ellos que sus miradas se conectan y tenemos gran contenido de contacto disfaro en esta temporada. Y como Jesper ya está nada más como riéndose de la situación. Sí, me encantó esa miradita como ay, con esto tengo que lidiar todo el tiempo. Pensé que estaba imaginando cosas pero ya veo que sí estaba ahí. Sí estaba ahí. Y también algo sobre Jesper cuando cuando ya capturan a Nina y ellos van a buscar la capturan a Nina y están hablando con el conductor sobre qué es lo que necesitan para poder cruzar la sombra yo no había notado este detalle hasta que lo leí ahí en redes y me regresé a verlo y cuando el conductor les pide les pide el carbón la yurda y les pide una cabra pero antes de pedir la cabra ve a Jesper de arriba hacia abajo y deduce que tiene que haber una cabra simplemente. Que van a necesitar una cabra así yo también lo noté hasta la segunda vez que lo vi y sí me dio muchísima risa en ese momento ya sabiendo para qué se iba a necesitar la cabra el ver esa miradita del conductor y ya como leer la personalidad de tus clientes desde ese momento. Cómo con esas pocas interacciones que han tenido y ver sus reacciones ante las situaciones que ya se habían enfrentado pudo saber que necesitarían una cabra para Jesper así es y bueno hablando hablando de la cabra pues vemos que se dividen las tareas para estos estos encargos que les hace el conductor para para el traslado a través de la sombra y vemos a Cass que es quien decide ir por por la cabra que un comentario bastante random y bueno a mí se me hizo muy gracioso que vi en redes era alguien que hizo un un tweet me parece de que no esperaban que la temática de la serie incluyera chicos guapos agarrando una cabra pero enos aquí y sí la verdad es que siento que era algo que no veía venir a Cass cargando una cabra no era una imagen que pudiera visualizar pero ahora la tenemos no era una imagen que sabía que necesitara así es es correcto pero bueno a lo que iba es que parte parte muy importante de esta sí pues de la aparición de los cuerpos en este episodio es que vemos a Cass llegando a una especie como de de sí como de una reunión política no dirigida por por el general Zlatan que pues ya sabemos que es el es como el líder político que está llevando a este movimiento que busca la separación de ambos países y pues está el general Zlatan hablando o dirigiéndose a la gente no haciéndole saber que pues que les quieren hacer creer que la invocadora del sol ha aparecido y que van a poder derrumbar esta sombra y desde ahí te van diciendo ¿no? de que pues a nosotros nosotros no queremos eso etcétera y vemos como Cass se percata de que Zlatan se reúne al finalizar su discurso precisamente con el conductor y es algo que honestamente a mí me cuesta mucho trabajo darme cuenta de eso o como hacer ese tipo de relaciones y la primera vez que lo vi dije ok pues se conocen y no pensé más en ello hasta ya pues más adelante hice la conexión gracias a lo que pasa en episodios posteriores pero vemos aquí la mirada de Cass cómo se posa en ese apretón de manos que tienen ellos dos y de inmediato lo vemos ya maquinando ya el entendiendo cuál es la situación en la que se están metiendo cosa que pues va a traer bastantes consecuencias en un par de episodios más adelante al igual que tú yo no llegué a esas conjeturas como Cass no me di cuenta de lo que esto iba a perjudicar o a atraer consigo y vemos cómo funciona la mente de Cass nuevamente está dos pasos más adelante que todos siempre con un asojo a la manga y algo más sobre sobre estas escenas de Cass cargando a Milo a Milo la cabra la cabra es la cabra vemos que Cass se ve con Inesh quien ya regresó de su encargo y tienen otra otra interacción bastante fuerte una conversación que es dura para los dos si los los comentarios digo se me hizo muy emotiva esa escena en la que Inesh pues se abre por completo acerca de ese deseo que tiene de encontrar a su familia o de por lo menos saber algo de ellos porque la vemos buscando los nombres de sus padres en este pues una especie de memorial no de asumimos que es gente que ha perdido la vida dentro de la sombra y se lo hace saber a Cass de que de perdido dame unos minutos para pues poder saber si ya es algo que pueda dejar atrás y esta esta contestación que le hace Cass acerca de todos tenemos deudas que pagar y como ya o sea le dice haz lo que quieras reza apuñala a alguien no importa pero déjalo atrás la verdad es que es bastante fuerte y tiene bastante conexión con ese pasado que todavía no hemos tenido oportunidad de explorar de Cass en pues si digo no me quiero meter a spoilers pero pero se conecta bastante con algunas líneas que dice precisamente en seis de cuervos si igualmente se me hizo muy emotiva nuevamente vemos la imagen de Santa Elizabeth que tiene que tiene Inesh que comenta que su mamá la la cosió y se la hizo que básicamente es todo lo que tiene de ellos es muy emotiva es muy fuerte y como dices Inesh se abre completamente a Cass a revelar esos sentimientos esa angustia que tiene y ese anhelo y Cass por su lado sigue con con su armadura sigue con su armadura totalmente puesta y vemos que hay una lucha en sus ojos vemos esa angustia que siente que quiere a lo mejor ser más empático pero tiene tanto dolor tiene tantas tragedias en su pasado que no lo dejan tener esperanza porque creo que menciona algo así de la esperanza es peligrosa te nubla el pensamiento es peligrosa y como dato curioso sobre esta escena que es intensa para los personajes es emotiva pero un aplauso también para para estos dos actores que lograron hacer esta escena con una cabra que les estaba gritando toda la grabación si es verdad han hecho menciones en todas las entrevistas acerca de como tenían dos cabras diferentes para todas las tomas pero nunca dejaban de gritar y wow si la verdad es que estoy estoy esperando con muchísimas ansias que ya no saquen algún video con bloopers porque siento que la cabra va a volver a ser protagonista no solo de este episodio sino de ese reel de bloopers definitivamente la cabra robó escena se robó los corazones de todos y si también ansío ver los bloopers para ver más momentos porque también hay otro punto en el que tiene un pequeño accidente creo con con Keith Young que interpreta a Jesper por ahí una entrevista mencionó algo no muy agradable que le sucedió con la cabra y hablando de Jesper ¿qué te pareció que desde ahorita ya viéramos como esa creo que es algo que veíamos desde el primer episodio esa inclinación como hacia hacia el juego hacia hacia las apuestas pero nos queda completamente claro en este episodio cuando a pesar de la advertencia de Cass de solo vas por el carbón no te distraigas lo vemos desviando su mirada y su atención a una mesa de apuestas clandestina que encuentra en medio del pueblo me gustó que lo pusieran que incluyeran esta parte porque nos da más información sobre el nivel de necesidad que tiene Jesper por apostar sí que realmente es una adicción o sea el mismo digo no el mismo Keith Young el actor lo ha mencionado en entrevistas que pues es es una adicción lo que tiene Jesper sí y creo que Jesper nos trata de decir eso cuando están hablando con el conductor sobre qué significa este trabajo para ellos este millón de Kruger que dividirían entre los cuatro y Jesper dice diversión por unos meses por lo menos sí cómo te gastas un millón de Kruger en un par de meses solamente entonces nos da ese pequeño esa pequeña pista de cómo son las cosas de quién esa sociedad tiene cómo está su adicción y me pareció interesante que Cass decidiera darle una tarea tan importante como el carbón a Jesper no sé si lo hacía como con un voto de confianza de bueno quisiera pensar que con algo tan importante como el carbón que vamos a ocupar te vas a comportar te vas a comportar serás prudente y responsable o a lo mejor estaba poniendo la prueba ajá digo a cómo es Cass probablemente sí era era una prueba para Jesper y pues sí vemos que por desgracia sea o no una prueba no la pasa sí esta escena en la que llega ya por fin al punto de reunión no con todas las personas persiguiéndolo creo que es parte del toque cómico que tienes que o sea que necesitaban como que meterle ahí a la serie pero pero al final de cuentas pues es es testamento de estas repercusiones que puede llegar a ocasionarle este problema y que es algo que vamos a seguir viendo que vemos bastante claro en los libros y que pues no solamente le trae problemas así sino a a los suyos ¿no? y que va a ocasionar bastantes conflictos entre él y Cass más adelante sí creo que el hecho que estén como construyendo esta esta dicción y la forma como dices como afecta a los que están a su alrededor desde ahorita que lo planteen desde ahorita se me hizo muy importante porque no será algo que digamos tome por sorpresa o llegue de golpe hacia los espectadores nuevos que no están familiarizados con los libros me gustó que lo que lo introdujeran y y Cass conoce a Jess Perry y le dice ya sé que te lo gastaste ya sabemos que lo apostaste no tienes que mentir te conocemos y hay esa tensión ¿no? el resto del viaje por este digamos vagón de tren en el que cruzan con el conductor vemos que hay esa tensión ¿no? porque ya casi ruinas el viaje no logró conseguir todo el carbón que necesitaban para empezar no consiguió todo el carbón el conductor dice que nunca han hecho un viaje con menos carbón del que les pidió y este ya pone la misión en riesgo ya pone esto en riesgo y hay una tensión ahí entre los tres especialmente entre Cass y Jesper y vemos que salen con miedo ¿no? suben al vagón arrancan y hay tensión en todo el viaje no saben si lo van a lograr después el conductor revela ¿no? que faltan unos pedazos de vía en la que están cruzando sí que de hecho esta introducción de este vagón completamente nuevo para vaya no es algo que veamos en los libros es un invento completamente original para la serie sí me dejó un poco como de cuestionamientos sobre todo en digo te lo hacen te lo hacen ver como que el conductor es una especie de mente maestra en cuanto a la ingeniería y demás pero pero siento que sí puede llegar a chocar un poquito con el hecho de bueno ¿por qué no hacer vagones más grandes? ¿por qué cruzar la sombra en esquifes completamente expuestos? ese tipo de cosas o incluso los mismos comentarios que hace el de pues es que las vías del tren todavía no están completas sí me dejó preguntándome de que bueno ¿cómo fuiste armando las vías? ¿te ibas saliendo del vagón e ibas colocando vías? ¿o ya existía algo? sí siento que es un poco pues sí me dejó con bastantes incógnitas esta nueva adición a la serie que no no vemos respuestas más adelante pero espero que en algún momento se llegue a tocar ese como que este pues sí ese punto de la de la historia si lo dejo muy abierto yo yo deduje o mi opinión es que eso ya estaba que ya estaban las vías cuando pues antes de la creación de la sombra y que él simplemente hizo este vagón a como pudo probablemente de pedazos de otros vagones y lo fue armando y creando con pedacitos sí porque se ve bastante rudimentario sí y nos dejan con esas incógnitas ya estaba por qué no si es posible cruzar por vías de tren por qué no hacen unas etcétera entonces sí igualmente espero que lo resuelvan y si se queda abierto pues nos dejarán con incógnitas por siempre pues sí pero qué tal la escena del vagón está esta escena wow yo creo que favorita de muchos favorita mía personalmente de todo el episodio y definitivamente de la serie creo que entra en mi top 10 sí está en mi top 10 también me gustó muchísimo la relación como las discusiones que hay vemos cómo sale a flote la personalidad de cada quien cómo Inej tiene su fe se está digamos preparando para lo que venga Kaz está tratando de maquinar una forma de sacarlos de ahí aunque no tenga el control por completo así es y Jesper desesperado y Jesper desesperado muriendo de miedo y es donde entra el protagonista del episodio definitivamente Milo por fin llegamos a su momento de triunfar bueno no es que no haya brillado desde el primer momento en el que apareció en el episodio pero pero sí yo creo que nadie nadie se veía venir el hecho de que la cabra fuera como este este elemento de de confort para Jesper cuando el conductor ve a este Jesper tan estresado y gritando de vamos a morir y esto es el final y voltea y le dice agarra la cabra cállate la boca es para ti es para que la abraces me ataque la risa regresé a esa escena un montonal de veces porque no podía creer que estuviera viendo lo que estaba viendo yo realmente pensé igual que Jesper que la cabra iba a ser una especie de carnada para los ballcry era lo más lógico pero pero wow me acuerdo cuando cuando netflix liberó la serie para para screeners antes del estreno general y que comenzaron a soltar como spoilers sin contexto y todos hablaban de una cabra una cabra jamás me hubiera imaginado que este fuera el contexto en el que la íbamos a ver tampoco tenía idea hablaban mucho de la cabra incluso en las en las entrevistas mencionaban los actores que habían pasado como tres días grabando estas escenas todo con las dos cabras gritando y pues ahí haciendo un poco de desorden no me imaginaba no me imaginaba que era en este contexto y mucho menos que papel iba a jugar si vemos un Jesper desesperado y cuando la abraza me da mucha risa acordarme porque es una de mis escenas favoritas ver como la abraza de que ay tan suave tan suave de desfer tan tierno con la cabra que Kit mencionó en una entrevista que el director le gritó de que carga la cabra y él pues obedeciéndonos la cargó hizo este gesto de tan suave y que justo después de que dejaron de grabar esta parte la cabra volteó su cabeza y le pegó en la cara con los pequeños cuernitos que tiene la cabra si si recuerdo esa entrevista que creo que Kit es el que más ha hablado acerca de la cabra en las entrevistas de las cabras en las entrevistas de las cabras sí que menciona que sus nombres pues tienen nombres en húngaro en húngaro y que aparentemente significaban brincar y gritar o algo así pues bastante bastante adecuado para estos dos animalitos que llegamos a ver en escena no esperábamos que la cabra fuera tan importante pero ya vemos que ahora es hasta un ícono en netflix puedes seleccionarlo para tu perfil puedes tener a Milo la cabra en tu perfil de netflix el poder del fandom el poder del fandom otra vez el fandom mostrando su poder en esto y si vamos a ver más de Milo en los siguientes episodios así que esperamos que hayan disfrutado a Milo tanto como nosotros por favor déjenos sus comentarios sobre Milo porque nos encanta y esta esta transición que vemos de un Jesper tan histérico a de pronto entrar en una especie de zona zen y salvar el día básicamente porque ya veíamos a todos prácticamente resignados a hacer alimento de Volcra porque pues ni el carbón iba a alcanzar para sacarlos de la sombra los Volcra empezaron a atacarlos en cuanto escucharon el ruido entonces pues ya ya se veían todos en sus últimos momentos y llega Jesper en este despliegue impresionante de habilidad cargando una cabra con una mano y disparando a los Volcra con la otra con completa puntería matando a cada uno de los que se acercaban al vagón y por fin permitiendo que salieran sanos y salvos de la sombra me encantó esta escena se me hizo muy importante para demostrar las habilidades de Jesper si nos había quedado duda en los episodios anteriores de lo que él era capaz de hacer con sus revolvers aquí quedó claro de qué es todo lo que puede hacer si el momento en el que dispara a través de la mira que era un espacio minúsculo dije wow mis respetos pero algo que quería comentar antes de que se me olvide justo cuando termina de disparar y que ya pues eliminan como que todas las amenazas y de pronto ya se ve la luz apenas hace como dos días me hice el cuestionamiento de cuánto tiempo tardaron en cruzar la sombra porque cuando quedaron de verse en el punto de reunión del otro lado en Novokrivsk pues era de noche me parece que habían hecho el comentario de nos vemos no recuerdo si a medianoche pero pues era de noche y no recuerdo que fuera exactamente como justo antes de la madrugada pero cuando salen ya hay luz entonces ya no sé si es como pasaron horas dentro de la sombra o es algún especie de error de edición o realmente eran horas de la madrugada y literalmente salieron al sol del otro lado me quedo también con esa incógnita igualmente no me había percatado de esto hasta que me lo mencionaste y volví a ver el episodio y solo mencionan nos veremos a la mitad de la noche pero no dicen a tantas horas del amanecer que es la mitad de la noche ajá que es la mitad de la noche puede ser medianoche puede ser no sé tres de la mañana así es son muchas dudas así que no sabemos qué tantas horas les tome cruzar la sombra solo sabemos por menciones del primer episodio que son 37 marcadores los que tienen o 39 por ahí entonces no sabemos cuánto tiempo aún así no sirve de gran referencia pues no sabemos cuánto tiempo cuánta distancia haya de un marcador a otro entonces nos quedamos con dudas ojalá nos lo pudieran aclarar pronto en alguna entrevista o pues sí en algún en algún comentario que hagan los productores ahí en sus redes quizá quizá tengamos oportunidad de preguntarles en algún meet and greet quién sabe esperemos que sí y esto es todo por el episodio de hoy les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje por el tercer episodio de la primera temporada de sombra y hueso les recordamos que estamos en redes sociales estamos en twitter y en instagram así que no olviden darnos un seguir y también dejarnos sus mensajes directos nuestros mensajes están abiertos y queremos escuchar su opinión sobre la serie qué les pareció y qué les pareció este capítulo nos vemos la próxima semana sin llantos sin funerales